Hermanos y hermanas, hoy es la misa especial donde vamos a orar por los enfermos, los atribulados, los tristes y afligidos, incluso los difuntos. ¿Qué nos dice el Señor? Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y segundo, lo que Dios hizo hace dos mil años, Él lo puede hacer hoy en tu vida, por lo tanto, no hay problemas. Que no tenga solución en Cristo Jesús. No hay enfermedades sin curación en Cristo Jesús. No hay cadenas que el Señor no pueda romper. Por eso hoy, únete a nosotros en Facebook, en YouTube, en la misa en la Parroquia Santa Catalina y disfruta de este encuentro con el Señor, de esa misa, con oración de alabanza, de liberación y de sanación. Cristo espera por ti. Aprovecha hoy. Es el día de tu bendición. Que Dios te bendiga y te esperamos.